hola hola muchachones soy Hit y este es el Kirby Super Star de la Super Nintendo y seguimos en la búsqueda de mi patroey hola amigo ojetuno, me hay que bajar, cañón, cañón, comidita, yoyete yo voy tirando el yoyo porque sabía que iba a pasar eso se ha vuelto loco, juguito, 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 que hay aquí una puerta por favor Kirby ha entrado por debajo de la nave los botones son debiles al viento, pero el viento es fuerte y frío no voy, gallinas no sé si tengo que ir para adelante o para atrás, creo que para acá enyoyados con la vida jueguito, cuidado, que te veo con ganas de matarme, va a render a de la nave muérese señor fueguerino no sé, yo me voy por aquí ustedes no han visto nada, ok bien tenemos a llave, al llaveman hay doscientos botones qué tal si pasamos Kirby ah, tengo que pisar los dos, ok ok, buen dato yo lo entré, vale yo lo me entrago entra oye bro ¿cómo salgo? ah, me empuja esto, ok, qué rico tengo que hacer lo correcto o ruedo ok, esa es la idea está cerrada, ok pases bien o te jodes esa es la historia de esto yo llegué a ok, voy a guardar aquí porque ya entré y me ha fastidio el dame toda la vueltica corre, Kirbolino, corre amigo, no te quedes yo te quiero otra puerta, creo que ya va a ser todas espero que sí, porque si no se me acaba el time esto es para que pierdas el tiempo y te mueras cañón, ¿qué pasa? relájense, que hay para acá que tiene el cañón para mí una muerte segura comidita hermano, ven acá aliméntate toma come por el cojito bajemos cañón, coño, pero cañón me estás esperando ok, eso es sube porque oye, pero amigo estoy pisando un botón y tú no me estás dejando algo me dice que eso no sale bien bájale ¿dónde está la puerta? oye, hay un montón de pollitos ya lo compré y táncer pájate de ahí, cañón patealo entra 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 que me dispara oh no, la sala de los tomates ahora tipo, me queda como cuatro mil creo se ven deliciosos aliméntate viejo a la vida vámonos patealo yo, 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 yo play dance aquí los pollos aquí y las gallinas de celda atacarme debe ser aquí el final no, porque si me dan comida es porque viene pelea sí está cerca del reactor ahí está si perdemos poder estamos condenados tranquilos el reactor no puede ser derrotado espero que refleje los láseres y le dé al reactor es un secreto en fin tengo que pegarle a eso tengo bomberto ¿quieren que usar bomberto? no sé así que le tengo que reflejar los láser ¿cómo hubiera que esto? lo que hace que dispare para acá ah, lo que hace que le dé el rayo, ¿cierto? eso era la cosa lo que pone aquí la cosa dispare para acá aquí viejo aquí amigo aquí para para acá cochinada me quiero subir aquí estoy aquí estoy dispara yo lo oh se pegó necesito que coño voy a abrir ese fuego que mi compañero no me joda más falta viejo está toquearle tres veces por lo que aquí 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 estoy amigo te sacrificaste por el equipo y la cagaste por lo que no más a los moribos que si no este caballero no me va a dejar en paz este rayo salió como el hoyo yo 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 aquí 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 estoy yo esperando el rayo de tu corazón oye veo cosas abajo de mí y usa lanzallamas amigo hola me van a quemar me van a quemar ese culito aquí dispara bonito bonito oye fallaste como pudiste fallar explícame oye estás fallando viejo aquí 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 así así me gusta vale así yo voy a soltar a este compañero y me voy a comer una bola de estas o no libero las rueditas y la nave se está estartalando por todos lados para variar estamos perdiendo poder en el motor número 3 y 5 no tenemos no nos queda poder para seguir volando estamos acapados ha terminado atención equipo evacué la nave wow la nave está cayendo y estoy llorando pero bueno vamos a parar por acá ya sabía que si les ha gustado me voy a regalar un like a partir del vídeo y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego